Mi amor, te vas Y sin mirar atrás solo me dejas Nunca entendí lo que me das Pero me estás robando fuerzas Ahora ya sé que sentirás Toda la gente a la que dispara Ahora ya sé que beberé Y beberé hasta olvidar tu cara Y parece que fallé cuando tú a mí me juraste Y yo también te juré pero mira me fallaste Y parece que fallé cuando tú a mí me juraste Y yo también te juré pero mira me fallaste A veces cuando siento que todo lo que me rodea es mal Tú te me apareces con esa carina tan angelical El super está El deport no está Y tú estás delante Pero yo estoy detrás Corte su pelo pa' tener un recuerdo Solo pa' verlo cuando no te recuerdo Me la imagino luego la recuerdo Reventa y no por ahí por el centro Y es que no fuera a verte por el pueblo Má 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 Gracias por ver el video.